kenia es uno de los países más turísticos de áfrica del este y la capital nairobi es una de las ciudades más visitadas del continente hoy exploro algunas partes de kenia desde la llegada al país hasta la experiencia cultural estuve allí durante una semana y como una turista que soy tuve que gastar lo menos posible hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube sabéis quién es y si no lo sabéis soy la única la top 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 youtuber de guinea ecuatorial y seguimos con nuestra aventura por kenia empecemos con el vídeo nairobi es la capital y la ciudad más grande de kenia el nombre se deriva de la frase masai en nairobi que se traduce como lugar de aguas frías una referencia al río nairobi que fluye a través de la ciudad la ciudad propiamente dicha tenía una población de 4 millones 397 mil 73 habitantes en el censo de 2019 la ciudad se conoce comúnmente como la ciudad verde del sol nairobi fue fundada en 1899 por las autoridades coloniales de áfrica oriental británica bueno chicos y chicas hablemos sobre cómo llegar a kenia desde guinea ecuatorial decirles que el billete costó una burrada fueron 1.100 dólares y el it y fueron 30 dólares viajar por áfrica es carísimo y para que podáis disfrutar de más vídeos por favor seguir apoyando y donando porque sin vuestra ayuda seguir viajando y creando vídeos no va a ser posible entonces para viajar a kenia primero debes comprar tu billete con alguna compañía aérea en mi caso usé etiopía airlines después rellenas el formulario de y es una autorización electrónica de viaje el viaje realmente es larguísimo porque debes coger un avión desde malabo hacéis una escala en camerún y desde camerún a hadis y de hadis coges un vuelo a nairobi o mombasa en mi caso fui a nairobi es donde me iba a hospedar pues yo llegué a la capital y fui recogida en el aeropuerto por una de mis colegas y así fue como empezó mi aventura hablemos de viviendas en kenia por lo general las viviendas varían según la etnia y la región tienen viviendas tradicionales en comunidades nómadas ganaderas y áreas urbanas como nairobi cada región tiene su propio estilo y desafíos habitacionales yo me hospedé en diferentes lugares ya que estuvimos moviéndonos muchísimo y visitamos diferentes ciudades me gusta mucho como se ven esas viviendas sociales y que necesitan un poco de pintura y tal pero no está nada mal la verdad que no está nada mal pues estamos en la primera planta me gusta mucho el hecho de que estamos en la primera planta porque eso de ir subiendo escaleras con maletas no es para divas como nosotras pues aquí tenemos nuestro apartamento son 33 dólares la noche y me gustan las llaves porque son llaves de castillo a que mola pues nada aquí tenemos nuestro famoso apartamento airbnb hablemos del transporte en kenia puedes moverte estamos utilizando varios medios de transporte taxi autobús tren alquiler de coche uva o bol estamos en una de las estaciones de tren estamos viajando a otra ciudad así que ya sabéis vengan conmigo y no se olviden de suscribirse que la experiencia en el tren para los vip que es lo que cogimos fue de lo mejor desafortunadamente no ofrecen nada de refresco nada de comida pero es bastante cómodo hablemos de la comida y bebida en kenia la comida y la bebida en kenia es una mezcla ecléctica de sabores y texturas influenciada por los diversos grupos étnicos del país probé varios platos y bebidas desafortunadamente he de admitir que la comida no me sentó muy bien todo lo que probé fue bastante bueno y rico pero me revolvió el estómago así que os recomiendo no comer mucho fuera de casa y si lo haréis al menos lleven consigo algún medicamento para ayudaros con las reacciones en caso de que ocurran chicos y chicas estoy a punto de probar uno de los snacks keniatas o kenianos se llama mahangi es como una empanadilla entonces a ver qué tal bueno está bien es harina nada más es como un pan ya un pan con un poco de azúcar y harina está seco no hay nada adentro pero bueno 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 os animo a que lo probéis y y y y y y y y sobre mi frío de cocina, para que pueda disfrutar de mi diálico. Como este, como un pecado de sorgeno. ¡Ni-i-i-i! ¡Mmm! 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 Atracciones en Kenia. Kenia ofrece gran variedad de sitios turísticos y atracciones. Estoy comprando unos cuantos souvenirs para mi gente. Esos son llaveros. Así que, aquí estamos. No se vayan a ningún lado. Yo visité el mercado. Fue lo primero que visité. Este mercado se llama Maasai Market, en Nairobi. Y es un lugar vibrante y lleno de cultura. Donde puedes encontrar una amplia variedad de artesanías, artefactos y recuerdos tradicionales kenianos. Este mercado en particular solo abre los fines de semana. Y los precios varían generalmente según el tipo de artefacto que vayas a comprar. También visité varios supermercados y centros comerciales que afortunadamente ofrecen todo tipo de productos. ¡Suscríbete al canal! 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 La Granatura se llama! ping over depresión ¡Girajo de Jake que independiente del canal! Ya que proporciona un hogar a un gran número de animales. Algunos de los muchos mamíferos que se encuentran en el parque incluyen babuino amarillo, huepardo del sudeste de África, peros salvaje africano, elefantes del monte africano, zoro con orejas de murciélago, jirafas, entre otros. Estamos hoy en el parque nacional llamado Sabo East National Park y vamos a ver muchísimos animales. Hoy vamos a disfrutar del safari. Espero que les gusten. No se vean a ningún sitio. Empecemos. Gracias por ver el video. Hola chicos. Estamos en el corazón del safari. Vamos a trepar esta roca gigante. Y espero que os esté gustando este video porque a nosotros nos está gustando la experiencia. A mí sobre todo sabéis que en Guinea Ecuatorial no hay safari. Bueno, este es más wildlife. Es como la vida salvaje. Entonces no estamos permitidos bajarnos del coche e ir viendo a los animales porque son animales totalmente salvajes. Así que esta es una zona segura. No vamos a ver animales aquí cerca. Pero una vez veamos algún animal, tenemos que meternos en el coche porque es peligroso. Son animales totalmente salvajes. Pues nada, espero que os esté gustando este video. Ya sabéis que hacer. Dale like, comenten, compartan y nos vemos. Sigan mirando. Buta una vez ganas de usar esteweg. Vuelta así. 보ián. Ya sabéis. Niña. Ya sabéis. Ya sabéis. Este siglo. Ya sabéis. Buen sabéis. Ya sabéis. ¡Gracias por ver! El Parque Marino Keysight Umpunguti de Malindi fue otro destino que visité. Se encuentra en el Océano Índico y es perfecto para hacer snuggle y disfrutar de sus hermosas playas. La experiencia fue bastante buena. Fue mi primera vez nadando en mar abierto. Practicamos la actividad llamada snuggle, que es la práctica de nadar boca abajo, sobre o a través de un cuerpo de agua mientras se respira el aire ambiente a través de un tubo. También vivimos las puestas de sol en las playas de Diyani. La playa de Diyani es una playa en la costa del Océano Índico de Kenia. Se encuentra a 30 kilómetros al sur de Mombasa, en el condado de Kualen. Y a decir verdad, es de las mejores puestas de sol que he vivido en toda mi vida. Y las playas son de lo mejor, de lo mejor chicos y chicas. Os animo a que realmente lo añadáis a vuestra lista de lugares que visitar en África. Bueno chicos y chicas, para concluir, creo que esta experiencia fue fenomenal. Os animo a que pongáis Kenia en vuestra lista de destinos porque vale la pena. Personalmente, creo que es un país al que volvería a visitar. Eso si vosotros seguís apoyando el canal, claro. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse, denle like, compartan y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!